Bueno, muy bien, recién terminado el Mundial, estamos acá de nuevo en el hotel, muy contentos por supuesto con los resultados como se dieron, ahí tenemos a los protagonistas de la historia que son los atletas. Fue un Mundial que tuvo todo, a nivel de las instalaciones fue perfecto, una pista increíble, los botes fueron de primer nivel, y todo se dio de la mejor forma como para que nosotros pudiéramos hacer las cosas como las teníamos planificado, y fue, realmente fue así como se hicieron. Los botes fueron creciendo de la primera regata hacia la última, que fue la final B, a medida que iban pasando los días, iban encontrando mejor confianza, y bueno, terminamos hoy con una performance muy buena, tanto del doble, que se metió cuarto en la final B, logrando el décimo lugar a nivel del mundo en su categoría, y el single de Sabrina, single peso ligero, consiguiendo el segundo puesto en la final B, o sea que queda en el octavo puesto, en el Mundial pasado estuvo en el décimo primero, y en un año creció muchísimo, debemos tomar en cuenta todo lo que se tuvo que sortear con respecto a la lesión que tuvo de rodilla, y todas las complicaciones que hicieron, pero bueno, fue un trabajo muy bueno.